Te decía, baby, buscamos un lugar mejor ágil Y mientras te iba yo besando por cada rincón De este rey se pedía mi discurso Por lo que pase aquí, aquí se queda Toma las velas No me desgastaba, no me desexplicación Y si aquí nació, aquí murió Por lo que pase aquí, aquí se queda Toma las velas Por lo que pase aquí Aquí se queda con las velas Lo que pase aquí, aquí se queda Con las velas Le mandó sus ojos, su respiración Y lo que sentía me gustaba tanto Que la cosa cerco de control Nos volvimos los ojos Cierto de control Te mandé la boca mientras te decía No me desgastaba, no me desexplicación Y mientras te iba yo besando por cada rincón De este rey se pedía mi discurso Por lo que pase aquí, aquí se queda Toma las velas No me desgastaba, no me desexplicación Y si aquí nació, aquí murió Por lo que pase aquí, aquí se queda Toma las velas No me desgastaba, no me desgastaba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.